a nuestro colega periodista. Son las nueve con treinta y nueve minutos. Gracias a Marco Antonio Baños, el consejero del Instituto Nacional Electoral que formó parte de esta discusión, de este debate, y de este, pues hay que decirlo, encontronazo verbal con el representante de Morena. Y bueno, pues, para efectos prácticos, Marco Antonio, ¿qué balance puedes hacer de lo ocurrido el día de ayer con esta parte de la discusión del consejo que tiene que ver con la multa a Morena? Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen, muy buenos días, y saludo con mucho afecto a tu auditorio. En efecto, ayer fue una sesión en el en la discusión de este punto del fideicomiso del partido Morena, un poquito ríspida con algunos calificativos, es lamentable que de repente incurramos en ese tipo de cuestiones entre los consejeros y un representante de un de un partido político, pero yo solo quisiera decir en mi descargo que entendí, y al menos eso fue lo que se vio ayer que el representante de Morena basó una parte de la defensa de de su partido, que él está ahí para eso, para defender a su partido, y eso es legítimo, pero basa la defensa en un esquema de de calificativos y de descalificaciones de a mi persona, y me dio la impresión de que de repente incluso usó algún lenguaje amenazante en contra de los consejeros, particularmente a en algún momento le dijo a la consejera Juan Martín que él este le iniciaría juicio político y que eso lo haría a partir del primero de septiembre, entonces a mí me parece que ese de entrada no puede ser el tono en el cual nos podemos estar hablando y y obviamente cuando él presenta sus argumentos de defensa pues tiene derecho a ello, a lo que no tiene derecho es a basar una defensa de un partido político en una situación tan delicada como esta en la descalificación de de los demás. Si alguien dice en contra de de él o de Morena en este caso, pues entonces él reacciona de esta manera, pero nosotros hemos revisado con mucho cuidado este es una este asunto, no es un tema que hayamos resuelto eh fact track como se dijo de manera apresurada ni mucho menos, es un tema que ya venía investigándose hacía muchas semanas dentro del Instituto Nacional Electoral y encontramos cosas que ahora eh al menos advertía en en la eh comunicación anterior que transmitiste, pues encontré que había varios datos que que sí son así. Nosotros eh vimos que el fideicomiso recibió un universo total de setenta y ocho punto ocho millones de pesos entre el veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete y el treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho. Un detalle solo por señalar uno que llama la atención es que hubo de esos eh de ese universo de recursos de los setenta y ocho punto ocho millones hay cuarenta y cuatro eh punto cuatro millones, es decir, más de la mitad del monto total de recursos que recibió el fideicomiso que se hicieron en efectivo, son depósitos en efectivo, y como se mencionó ayer en el en la discusión, uno de los elementos que tomó el Instituto Nacional Electoral para valorar esta circunstancia, se consiste en una serie de videos donde aparecen las personas o personas formadas en algunas sucursales de la banca firmes para hacer depósitos por cincuenta mil pesos en efectivo, es como, digamos, una operación orquestada en ese sentido, y obviamente eso eh vulneró no solamente la ley, sino incluso la propia cláusula cuarta del del contrato de fideicomiso que expresamente señaló que no se permitían depósitos en efectivo, y obviamente eh tú revisas el movimiento, son mil seiscientas sesenta y dos operaciones de depósito en efectivo al fideicomiso, encuentras también otro tipo de operaciones, por ejemplo, hubo. Todas por cincuenta, perdón, un segundo, Marco Antonio, esto que estás mencionando, mil seiscientas sesenta y dos operaciones en efectivo, todas con la misma cantidad? Pues, eh, eh, varía, pero digamos que la cantidad, este, eh, que esencialmente utilizaron los aportantes fue de cincuenta mil pesos, insisto, Carmen, en efectivo. Hay, eh, una cantidad impresionante de, de, de datos que tiene el expediente de este asunto, en el cual se demuestran ese carrusel de depósitos hechos por cincuenta mil pesos, que te dan cuarenta y cuatro punto cuatro millones de pesos, y hay otras cantidades, pero también son en efectivo. La mayoría de los depósitos fue, eh, por un monto de cincuenta mil pesos. Ahí no tengo con claridad cuántos de estos movimientos de los mil seiscientos treinta y dos son por cincuenta mil, pero lo que sí te puedo decir es que los datos que nos dio la unidad técnica de fiscalización aluden a una cantidad impresionante de movimientos, de depósitos en efectivo, personas formadas expresamente para hacer el depósito por esta, por esta cantidad. Ahora, otro detalle que yo quisiera, este, mencionar, este, Carmen, tiene que ver con la respuesta que se dio al emplazamiento que hizo el el Instituto, este, Nacional Electoral. Cuando nosotros turnamos el expediente para que la representación legal del partido Morena se expresara, e incluso el propio Andrés Manuel López Obrador se expresara en su carácter de expresidente del Comité Directivo Nacional del partido, en en la respuesta particularmente de López Obrador, él mencionó que no había aludido a hacer una transferencia de recursos del financiamiento público al fideicomiso, lo cual, si se hace una revisión centrada de internet de las declaraciones de esos momentos del entonces presidente Morena, yo sí recuerdo claramente que él dijo esa cuestión, que particularmente el cincuenta por ciento de los recursos públicos del financiamiento de gastos de campaña del dos mil dieciocho pasarían a formar parte de los recursos de este fideicomiso. Ahora, hay un detalle que es importante, es una discusión larga, el tema de si los partidos políticos pueden destinar para un fin distinto al partidario los recursos del financiamiento, pero como esta fue una situación extraordinaria, tú recordarás que hubo varios partidos, el caso del PRI, el caso del PAN, el caso de Movimiento Ciudadano, el propio Verde Ecologista, prácticamente todos los partidos hicieron aportaciones que fueron directamente al fondo de reconstrucción de la Secretaría de Hacienda. En el caso concreto del partido Morena, ellos decidieron la conformación del fideicomiso, pero no es un fideicomiso privado, al menos en la opinión que tiene el Instituto Nacional Electoral, porque el, digamos, de entrada, el comité técnico que manejó el fideicomiso, se trata de personas que están estrechamente vinculadas al partido de Morena, y el conjunto amplio de los aportantes son personas que tienen vínculos directos con el partido Morena. López Obrador, en su respuesta, dijo que no había dicho que iba a trasladar dinero del financiamiento público al fideicomiso, sino que él generaría invitaciones para que las personas, los diputados, y demás servidores públicos del partido Morena, hicieran depósitos que pudieran juntar un monto hasta por el 50% equivalente, hasta por el 50% del financiamiento, pero eso no fue lo que públicamente él había declarado en un principio. Pero bueno, el detalle central es que aquí hay, en opinión del Instituto Nacional Electoral, con base en la información que dio la unidad técnica de fiscalización y lo que se realizó en la comisión de fiscalización, hay un mecanismo pues que es delicado respecto del financiamiento que se hizo probablemente para las actividades de las campañas electorales. Es por esta razón por la cual nosotros hemos colocado esta multa por ciento noventa y siete millones y es un hecho que irá al tribunal electoral. Ya lo demás de si se filtró el tema o no se filtró, pues yo no tengo problema con que se revise para ver si tiene alguna implicación de orden legal, pero una descalificación hacia los consejeros, pues es un hecho que no elimina las faltas que en esta materia pudieron haberse cometido. Bueno, pero no se puede negar la importancia y la gravedad, en todo caso, en un contexto electoral de que una información de esta naturaleza efectivamente se filtre, se dé a conocer de esta manera antes de los tiempos legales establecidos, pues con algún propósito también de afectación electoral. Estoy totalmente de acuerdo en eso. A mí lo que me decía concretamente Horacio Duarte, que un oficio que nosotros, la consejera Pavela y un servidor le enviamos al presidente de la Comisión de Fiscalización, a Tiro Murayama, se había filtrado en los medios, pero si tú revisas el oficio, pues para de entrada, ni modo que nosotros mismos hayamos enviado al periódico, a los periódicos este oficio, y ese oficio lo único que hace es un recuerdo. Bueno, pero alguien envió la información. Sí, eso sí. Pero el oficio no. ¿Quién lo tenía? El oficio no contiene ningún dato, Carmen, absolutamente ningún dato que tenga que ver con la multa, solamente describe las etapas procesales que habíamos agotado hasta el momento, y lo que nosotros considerábamos era el momento adecuado para resolverlo, pero no hay datos, no hay señalamiento sobre las multas, es un oficio que puedes consultar sin ningún problema, y verás que no existe ahí ninguna situación que esté, en mi opinión, generando más allá de una, pues de una situación, de una solicitud procesal interna que nosotros generamos, no solo entregamos en la oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral, y obviamente ese oficio fue filtrado por alguien, obviamente hasta incluso en perjuicio de la propia Adriana Sabela y de un servidor, pero esa parte yo la acompaño, que se revise, y si hay responsabilidad de algún servidor del instituto, pues entonces que se establezcan las las correcciones, y obviamente las sanciones que correspondan en esta materia. Si bien el oficio, Marco Antonio Baños, si bien el oficio no, no llevaba el cálculo de una multa o algo por el estilo que vino después la especificación, si describía lo que al final de cuentas se se presentaba en el propio oficio como una necesidad de investigar conductas ilícitas en contra de un partido político, y esto al conocerse, aunque sin la precisión del caso, pues desde luego tuvo o tendría un impacto en los electores. nosotros no enviamos ese documento a los medios de comunicación, fue un trámite estrictamente interno que se hizo entre los consejeros electorales, y obviamente nunca tuvimos la pretensión de que esto se publicara en los medios de comunicación, antes de que hubiese una decisión formal de las instancias del instituto, la comisión, el consejo general, así que en ese sentido yo no tengo problemas que se hagan las revisiones que deban hacerse, y que se establezcan las responsabilidades de la persona, que haya lamentablemente citado ese tema a los medios de comunicación. Marco Antonio Baños, sobre la parte de la investigación que estás aquí describiendo, ¿tienen información sobre el destino de esos recursos que se recaudaron en estas cantidades en el fideicomiso en cuestión? No, no tenemos esa información concreta, no sabemos exactamente hacia dónde fue este dinero, y tenemos un vínculo claro de que no se trata de un fideicomiso privado, como ha mencionado Morena, sino se trata de un fideicomiso creado y operado por la estructura del partido de Morena. Entonces, esa información está en el expediente, y está obviamente a la consideración del tribunal, dado que se ha anunciado el tema de que será impugnado. Entonces, no tienen claro ni el origen, ni el destino, en la investigación que hicieron. Es correcto, no hay una precisión del destino, y están las listas de aportantes, está también los videos de personas que estuvieron haciendo los depósitos en la banca firme, varias y personales, y obviamente los montos que te he descrito, concretamente mil seiscientas sesenta y dos operaciones de depósitos en efectivo, que atienden a cuarenta y cuatro punto cuatro millones de pesos, esa parte está claramente acreditada en el expediente. Bueno, Marco Antonio Baños, esto, como dijimos hace rato, continuará porque ya el propio Andrés Manuel, pues, ha dicho que irán al tribunal para que se revise lo que ayer ustedes votaron. Sí, sí, sin duda. Estaremos atentos y, por supuesto, cualquier información que se requiera, estamos en la mejor disposición de compartirla. Pues, estaremos en contacto, consejero, gracias por tomarnos la llamada esta mañana. Muy buenos días. Gracias, Carmen, muy buen día. Hasta luego. Buenos días al consejero electoral, Marco Antonio Baños, con este tema que es parte de lo que ayer se resolvió en el INE, además de otros casos que ya también hemos abordado y seguiremos abordando esta mañana. Pero déjenme tomar la comunicación con Horacio Duarte, le aprecio mucho.